Estamos explicando cómo hacer tres pisos con drywall combinado con las estructuras metálicas. En el video anterior, vinimos desde afuera, ingresamos y te explicamos todo el primer nivel, cómo iban las columnas, cómo iban las zapatas, cómo iban las platinas, o sea, las bases. En este video te vamos a explicar los entrepisos. Sí, amigos, tenemos un entrepiso que es el de acá, el primer entrepiso, que está entre el primero y el segundo nivel. Luego tenemos el segundo entrepiso que da entre el segundo y el tercer nivel. O sea, tenemos dos entrepisos. Bien, ahora te vamos a hacer un resumo. Ya hemos sacado videos de estos anteriormente porque ya hemos hecho bastantes proyectos de este tipo, pero no está mal explicar una vez más para aclarar dudas. Igual si tienen preguntas, no duden en comentar ahí, en preguntar en los comentarios. Y yo por ahí voy leyendo y voy comentando, ¿no? Miren, a ver, ¿por dónde comenzamos? El entrepiso. Encima de la estructura metálica va este fenólico, ¿sí? Se llama tablero estructural fenólico de 18 milímetros, ¿sí? Es tablero estructural fenólico de 18 milímetros. Acá lo vamos a ver claramente. A ver, acá está, ¿sí? Este es el tablero fenólico, que son varias capas, ¿no? Varias capas que van bien pegadas ahí. Entonces, ¿por qué utilizamos el fenólico en una calidad premium? Porque es más resistente, se recupera mejor ante el agua, si es que le entra el agua, si es que hay una inundación, una filtración. Se recupera mejor ante la humedad y es más resistente a la polilla en comparación con el OSB de 15 o de 18 milímetros, ¿no? Desde luego el OSB también es muy bueno. Lo utilizamos en calidad superior y en calidad estándar, ¿sí, amigos? Entonces, ahora, este tablero fenólico, si ustedes se fijan, no va asentado directamente a las vigas principales, ya que estas vigas principales, que es las de acá, las de acá son de 6 pulgadas de alto por 2 pulgadas. Mejor voy a traer la uncha. Sí, voy a traer la uncha, voy a traerla. Esperen un momento para ir explicándoles con la uncha y no piensen que les estoy engañando. Vamos a ver. Acá voy a ir checando la estructura que estamos haciendo ya en el último piso, que es una estructura bastante, bastante bonita. En un siguiente video te voy a explicar toda la distribución, todo lo que estamos haciendo acá arriba, los cuartos, los ambientes. Ahí están los planos, ve, ahí está el planito que hemos hecho con la arquitecta. Bien, vamos a ver, miren. Me voy a sentar acá y para medir. Ustedes se fijan, este es el tablero estructural fenólico de 18 milímetros. Partimos de 10 centímetros ahí, ¿sí? Ahí está, ahí está, 18 milímetros. ¿Sí, amigos? 18 milímetros exactos, o sea, casi 2 centímetros. Y esto va sentado sobre las vigas, como le decía, las correas, perdón. Porque las vigas principales son estas, de 6 por 2. Vean, 2 pulgadas, ahí está, 2 pulgadas. Y acá tiene, a ver, 5, 6 pulgadas, 6 pulgadas, 6 pulgadas tiene. ¿Sí? 6 pulgadas, ahí está. No se ve muy bien. Bueno, 6 pulgadas o 15 centímetros. Ahí están los 15 centímetros. ¿Sí? Ahora, estas vigas principales van cada 1 metro. Y las correas van cada 40 centímetros. Ahí lo podemos ver. 40 centímetros. De eje a eje, 40 centímetros o 16 pulgadas. ¿Para qué? Para que ya siente encima el tablero fenólico, ¿no? Es muy importante colocarlo a esa medida. No más, si lo colocamos, y es que hemos hecho la prueba antes, si lo colocamos más espaciado, cada 60 centímetros, cuando uno camina encima, cuando hace esto, cuando camina, se siente que se pandea, se siente que se hunde uno de lados. Pero, en cambio, acá es todo parejo, pues, ¿no? No sientes que se hunde. Ahora, no queda ahí, no queda ahí el entrepiso. Encima va una placa de fibrocemento acá arriba. Placa de fibrocemento de 6 o de 8 milímetros. Normalmente le colocamos de 6 milímetros. Pero puede ir también de 8 milímetros y volteada. Es esta placa, miren. Ven acá. Entonces, esta placa va encima de esto para poder enchapar ya, para poder poner mayólica, porcelanato le puedes colocar, cerámica. O sea, pero en el baño, pues, en todo el piso va cerámica, o sea, la enchapado, o porcelanato en el piso y en las paredes también. Y es por eso que se coloca esta fibrocemento. Esa plancha de fibrocemento también la colocamos en paredes exteriores, que da al vecino. No es recomendable en fachadas, porque cuando se calienta o con el cambio climático, se dilata un poco, entonces las uniones se vean un poquito. Sí, amigos, entonces, pues, vamos finalizando este video. Ya vemos cómo lo estamos trabajando. Ahora, las uniones, igual, los cordones de la soldadura va con una base. O sea, va con un primer, va con una pintura para recubrir, pues, ¿no? Y que no se, y nos aseguramos para que no se oxide. Esta es la escalera también que estamos haciendo para acceder de un piso a otro piso. Sí, amigos, luego les vamos a explicar un poco más sobre el cielo raso, porque por debajo, vamos a bajar nuevamente. Y ya está. En el siguiente video les vamos a explicar qué es lo que va acá en el cielo raso, la escalera, y también les vamos a explicar arriba, en el segundo piso. Pues, ¿no? Listo, amigos, nada más. Si tienen un presupuesto por hacer, si tienen un proyecto en mente, un departamento, un duplex, un triplex, una casa completa con drywall, solo envíenos un mensaje al WhatsApp, y les vamos a estar dando toda la información para que puedan tener un presupuesto, una asesoría de parte de todo nuestro equipo de expertos.